Dije, no, en vez de dos cantantes van a ser tres cantantes. Era cuando Juan ya estaba por salirse, porque Juan se iba a lanzar de cantante de ranchero, de solista. Cosa que no pudo lograr en el género ranchero, porque la compañía con la que se fue, que era la misma con la que grabamos nosotros en Estados Unidos, Fono Visa, le dijo, no, sí te grabamos, pero en el género grupero, porque estás muy identificado. Y Juan canta muy bien la música ranchera. O sea, desafortunadamente no tuvo el apoyo, la suerte, lo que tú quieras. Y entra Pablo Portillo y le damos un tema que se llama Si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo. Oye, yo recuerdo, sí, ese fue algo que nos ayudó increíblemente. Bueno, no es cierto, me estoy jincando. Antes se sale Juan y teníamos que buscar un cantante que tuviera el feeling, el color, y ya había alguien que había estado insistiendo, Miguel Galindo. Ya, Miguel, ¿cómo no? Sí. Y Miguel, oye, Miguel. ¿Miguel fue antes que Pablo? Sí, claro. Ok. Miguel me dice, él andaba de promotor de una marca de discos aquí regional. Me dice, oye, Virgilio, es que tú cantas muy parecido a Tabárez. Entonces, mientras este Juan no, pero Juan decide salirse. Y se acordaron de Miguel. Eh, Miguel, vente. Y no lo dudó ni un minuto ni un segundo. Se vino con nosotros. Oye, pues, hay que grabar. Y me dan la canción en la misma cama, de Floribón, Quesada. Sí. Me dice, Pati Chávez, mira, ya no te vamos a dar canciones de fantasma ni de locos, porque enamorado de un fantasma y ese loco soy yo. Escucha esta. Le digo, ella está buenísima, pero esta vamos a hacerla norteña. Saxofón, porque Agustín toca algo de sax, y acordeón. Le vamos a hacerla norteña, y la va a cantar Miguel, porque Juan ya era su último, ya estaba por salirse. Y, órale, trancasazazo, trancasazo, este, fuertísimo. De tal manera que la salida de Juan. No se notó en ese momento. No nos afectó en nada. Pero yo dije, no, en vez de dos cantantes van a ser tres cantantes. Tres cantantes. Lupe, digo, perdón, este, Gerardo García, Alejandro Romero y Miguel Galindo. Para que los tres me hagan un show ahí al frente, y esa imagen, esa que tenían ya muy clavada de Juan Tavares, que era muy difícil porque Juan... Sí, llenaba el escenario. Totalmente, llenaba y sigue llenando el escenario, es un artista nato. No, pues tres para ver, a ver si la gente no nos empieza a decir, hey, ¿dónde está Juan? Queremos a Juan. Pues no, las cosas empezaron a funcionar muy bien. Seis años, Juan estuvo por su lado y hubo cambios. Entra después Pablo Portillo. ¿Sale quién? ¿Gerardo y...? Sí. Gerardo y Alejandro. Primero Gerardo se va con los de... ¿Con qué grupo se va? Con Horóscopos de Durango, creo. No, con otra grupación de esta música duranguense. No, fue antes de Horóscopos con las muchachas. Se fue. Y creo que ahí fue cuando entra, estoy un poquito confuso. En las fechas, pero... Pero entra, no estoy seguro si entra antes o después, pero entra y con el tema ese... Me acuerdo que estábamos en el estudio y le digo a Cuquín, en paz descanse, Javier Carmona, excelente. Y Charly, su hijo también es un gran músico, un productor. Sí, y que digamos de su hermano Raúl, en paz descanse, que se nos fueron en la pandemia. Muy lamentable pérdida, los dos excelentes. Le digo a... Nos ayudaban las producciones, la dirección y todo esto. Le digo a Cuquín, le digo, oye, Cuquín, estamos en el estudio. Ahí te dejo con Pablo. Graba, va a ser esta canción. Ahí la montamos... A ver, sácale el mejor que puedas, el partido mejor que puedas. Oye, que ya oigo la producción tribunal. Le digo, qué bárbaro. Le sacaste muy buen partido. Y era otro liberación. Un liberación con un sonido diferente, si tú recuerdas el tema. Un teclado con un sonido que no habíamos utilizado, una guitarra empalmada con el teclado, y una voz diferente. Y un beat en el contratiempo, en la batería, también diferente. Un poquito más tirándole a otra cumbia que ya existía, que ya pegaba, como eran los temerarios, como eran brindis, etc. Pero más fresco. Más fresco, totalmente. Un trancazazazazo.